Y si para este día de los enamorados cocinamos un increíble salmón con salsa de espumante con la ayuda de este increíble San Lobos, pon atención. Aceite de oliva y comenzamos a sellar este salmón. Dejarlo a punto es el secreto. Pimienta negra, sal lobos, reservamos el salmón, eliminamos el exceso de materia grasa, agregamos mantequilla, perejil, espumante, gotas de jugo de limón, volvemos a poner el salmón sobre su salsa y salteamos unos champiñones, agregamos hojas de perejil y apagamos. Y vayamos nuestro salmón con esta deliciosa salsa de espumante. En este día de los enamorados, vuelve a los simples, vuelve a los sabores de tu vida junto a San Lobos.